Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en FreeDef Facility En un servidor público con Daniel Hola Daniel, ¿te ha tocado ser bestia? No Hola Me hubiese gustado la verdad, dice Hola, hola ¿Por qué no me sale esto para...? Ahora sí, que antes no lo había visto Entiendo, entiendo que Daniel hubiese gustado ser bestia en estos momentos ¿Por qué? Porque hemos estado vigilando la partida anterior Y esta señorita, junto con esta señorita Era una bestia y otra superviviente Y estaban haciendo team Y para colmo de males Pues supuestamente son seguidoras Porque me han reconocido Me han dicho, Crystal, ¿eres tú? Después de yo haberles dicho Que el team pues era reportado por mi parte Y este tipo de vídeos que grabo Pues se los envío a Roblox Para que tome medidas con esa gente que juegan mal Así que, bueno ¿Qué le vamos a hacer, oye? Mala suerte han tenido de encontrarse conmigo ¿Eh o no, eh? Vale, le ha tocado ser bestia VMA Así que bien Y lo siento, Julieta Hija mía A mí me encanta jugar bien A mí me encanta hacer las cosas como se deben Pero si usted juega como a usted le da la gana Yo me despreocupo de la vida entera Dania, cuidado La bestia está por aquí No, 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 ven, ven, corre, corre, corre Está lejos, está lejos O sea, he escuchado como que ha pasado un poquito Pero como que se alejaba también Vale Está aquí todo correcto ¿Habrá en el centro? Ah, en el centro hay En el centro hay un ordenador Me voy a poner aquí a un lado Por si viene la bestia Intentar esconderme por aquí Tú ponte al otro lado En lugar de ponerte en el centro Porque ahí Te pueden ver antes Vale, mira, mira Mira si son amigas Y juegan que ni siquiera la amiga Ha ido a salvarla En fin Y hace team cuando no tienen que hacerlo O sea, esto es un juego de equipo Un juego de team Pero entre los supervivientes No entre un superviviente y la bestia Y ahora que son las dos supervivientes No va a salvarla ¡Está bonita! Vale, de momento Todo correcto Nos quedan dos ordenadores, Daniel Vamos a buen ritmo ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? Hombre, pues tiene que ser en la pequeña Porque si lo has visto ahora Y estábamos por aquí cerca ¿Aquí te pones tú? ¡Oh, bye! ¡Esto está abierto! ¡Esto está abierto! Ya, ya, lo he escuchado He escuchado el plin Oye, ¿dónde estará el que queda? Puede estar en la sala de máquinas aquellas Vale, se ha ido la Julieta Ha dicho ¡Hasta aquí! ¡Adiós! ¡Nos vimos! ¿Y queda el de la sala esa o el de la sala de por allá? ¿No? El de la esquina esta, justamente ¿Puede ser o no puede ser? Oye, nos hemos hackeado tú y yo No, no hay nada, ¿no? No ¿Nos hemos hackeado tú y yo todos los ordenadores? Pues puede ser No tendría yo Uno, dos, tres, cuatro Sí, hemos hackeado aquí esta En las estanterías Hemos hackeado cuatro y con este cinco ¿Pero qué hace la gente en este juego? ¡Madre mía! Escribí por el chat, nada más Ah, pues que chatee Que chatee Ya, claro que sí Está bien eso Entra a jugar Para ponerse a escribir Para jugar mal A ser tig Y ponerse a escribir Maravilloso Entonces Tenemos una puerta al lado La bestia no da signos de vida Mía también estaba haciendo trampas Así que ¡Vámonos a la puerta! ¡Y salimos! ¡Nos vamos de aquí! A no ser que la bestia venga y nos pilla ¿Te imaginas, Dani? ¿Te imaginas? Tú avísame si la bestia viene Vale, vale Aparece Aparece la otra chica Sí, sí Fijaos en el nombre Para reportarla por hacer team Diga sí Vale, ¿y ahora cuánta probabilidad tengo? ¡Ostras, Dani! Tengo 25 ¿Y tú? ¡Buah! ¿Por qué? Mundo cruel No es justo ¡Uy! ¡Monserrat! Un saludito Por llevar la camiseta Muchas gracias Y el que ha sido bestia Sí, se ha marchado Pero por lo menos se ha ido Espérate, que ahora habrá cambiado ¡Toma! Tengo 20 No, claro, tengo 20 Pero la bestia se ha ido O sea, que no hace falta tener 25 Para que te toque Me da a mí que este hombre está acá No te creo ¿Por qué? ¿Por qué? Mundo cruel ¿Por qué? No se está moviendo Si es que nos encontramos de todo Cuando jugamos en servidores públicos Aquí pasa de todo Madre mía, tengo una sombra que me persigue día sí día también Esto es impresionante No se mueve, ¿no? Ahí Sí, no se ha movido ¡Ah! Porque acaba de escribir ¿Acaba de escribir? Sí ¡Bien, bien! ¡Hola! ¡Compañero! No quiero 500, ¿eh? 36, cuidado Sí, sí 536 Lo he visto ¡Compañero, muévete! ¡No escriba solo! ¡Movimiento! ¡Bien! No sé si me habrá visto aquí en la entrada Sí Viene por mí No, no viene por mí No me ha visto Asomar la ventana Susurrándole cosas Daniel No hemos sido ni tú, ni yo, ni ese chico ¡Le ha tocado a la pobre de Montserrat! Pobrecita Vale Ahí, en mi cápsula Y arriba, afuera Así que voy a hacer el de arriba, afuera Para quitarnos uno de en medio fijo Porque si también hay al lado Pues habría problemas Aquí hay que hacer estrategia Para sobrevivir ¿Que te escucha? ¿Que te escucha? ¡Cuidado que no pasa, eh! ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 sí que lo he visto Sí que lo he visto ¿Pero dónde está? ¿Baja las escaleras? Creo que no Creo que se ha ido para otro lado Vale, he vuelto al ordenador Este de inicio Creo que está siendo reconocido ¡Uy! Se ha encontrado con Mía Vaya por Dios Tan lejos Pero tan cerca Socorro Es que justamente Esta señora Era la que era bestia Y claro La bestia es la que lo hace mal A fin de cuentas Por hacer, Tim ¿Estás cerca? Vale ¿Vas o voy? Ves, porque me acabo de dar Daniel Que al final vamos a perder A los dos compañeros Bueno Uno al lado del otro ¿Uno al lado del otro qué? Que va para allá, seguro Da igual, da igual Ya estoy Ya estoy Y lo suyo es Venir por aquí Para que no me vea Darte a ti O sea, darte Salvarte Salvarte Vale, ya está Genial Ahí hay un ordenador Pero yo voy a terminar este Ya sabéis Yo sé que habrá gente Que no le guste Lo que estoy haciendo ¿Vale? De no ir a salvar a Mía Porque yo estoy a favor Pues de jugar bien ¿Vale? Pero si una persona Lo hace mal Ya no solo que nos salva ¿No? Porque hay gente Que no sabe jugar mucho Y no te salva O qué sé yo O pasan este tipo de cosas Pero el hacer, Tim Es algo que Bajo mi punto de vista Tiene que ser castigado Y yo no soy aquí ¿Quién? Para castigar a nadie Pero simplemente Si lo haces mal Pues mi forma de Entre comillas Que aprendas un poco A cómo son las cosas Es pues No jugando bien Contigo tampoco Y estoy de acuerdo Con que a algunos No os parezca bien Lo siento mucho Yo sé que muchos También me entenderéis Porque estáis hartos De jugar con Teams En juegos Que no debería de haberlos Así que bueno No pasa nada Aquí respeto yo Todas las opiniones Lo único que Eso sí Dejarlas con respeto Porque yo no le he faltado El respeto a nadie Ahí abajo Eso es lo que no sé Sí, sí Sí, o sea Había cuatro ordenadores Totalmente juntos Pero ya Ya está Vale, vale Pues quedaría El de mi cápsula Pero a la vez Ya está dando Vueltecillas por ahí Sí, si no Los dos están en el avión Vale Estaba Este El de abajo El de arriba Y el de arriba Fuera Lo ha pillado Lo ha pillado ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde va a encasularlo? Iba, venía por mí, ¿verdad? Lo hemos visto todos La bestia quería venir a por mí ¿Estás cerca? Yo no Yo estoy en la competencia ¿Y a dónde te has ido, Dani? A mirar sí había En la sala de De Luces Pero no Está en el avión Vale, vale Lo estoy salvando ya Vale Muy bien Vale, sigue aquí Sigue aquí la bestia ¡No! ¡Ay, Dios mío! No sé cómo me he salvado Que me queda atascada La rendija esa Me queda atascada No, lo siguiente ¡No! No sabía Si ir por las escaleras Si ir por aquí Al final he tomado La peor de las decisiones ¡Por favor, ayuda! ¡Sálvenme! ¿Pero qué haces allí? Si estamos todos por aquí Porque está el otro delgado ahí Y la bestia no nos sabe Ya, supongo Vale, ya viene Ya viene el chico Dame la vuelta si quieres A ver Es que él viene para aquí Pero es que si la bestia lo sabe La bestia es nivel 39 No es que sea un nivel súper bajito ¿Sabe lo que hace? Acaba de pasar por aquí De nuevo Yo creo que lo terminamos Antes de que termines tú El del avión No, sí Pero digo La bestia puede venir Y nos corta el hackeo De momento creo que no No está apareciendo ¡Uh, uh, uh! La estoy escuchando La estoy escuchando ¡No! Compañero Haberme esperado Es que Y ahora lo hackea Obviamente sin mí Es que si se hubiese quedado Lo hubiésemos terminado Le queda media uña Y con los dos Hubiésemos terminado Vaya mala pata Venga Cápsula A ver El compañero está cerca La cosa es ¿Por dónde va? Y si ¡Uh! Me ha salvado Me ha salvado Me ha salvado La cosa es ¿Vendrá? Venga, venga Que lo espero para hackear Vamos, vamos, vamos Vamos Un, dos, tres Le damos Perfecto Viene para acá ¿Abres la puerta del avión? Bueno, la ha dado La ha dado Espérate La ha dado Cuidado que Hay que ir a salvarla Tú vete abriendo la puerta Y todo eso No te preocupes ¿Dónde? Ay Vale Está abierta, eh Perfecto Ven, ven aquí Ven aquí Ven aquí No, ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale Esta es la que está abierta ¿Verdad? Sí, sí Por aquí nos vamos Estoy escuchando a la bestia ¡Amanos! ¡Eh, saquen los piñados ¡No! 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 Me ha asustado, tío ¡Qué es eso! Se ha quedado tan cabido Y casi se ha quedado ahí ¡Ay, por favor! ¡Qué maravilla! Hemos sobrevivido No sé cómo Pero bueno La bestia la ha hecho muy bien Nuestro compañero también Así que Al final Ha salido todo perfecto Nosotros lo vamos a dejar por aquí Yo, ante todo Me disculpo a las dos señoritas Que nos he salvado Pero es que Lo siento Si jugáis mal Pues Tenéis que ser conscientes De que luego Pueden jugar mal Con vosotras Y nada Que eso Que ya sabéis Que tenéis en la descripción El canal de Daniel Junto con El Liga En las redes sociales Y todo eso Y si te ha gustado el vídeo Líquedame Y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!